buenas 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 mi gente espinolera aquí vamos pues a otras aventuras más en esta ocasión nos dirigimos a san rafael del sur que estamos bajando el crucero buscando ya está la carretera que va a san rafael del sur ya saben de suscribirse al canal pinolero 505 activa la campanita para que le lleguen todas las notificaciones pues si no se pierdan ningún vídeo ningún contenido que estaremos publicando en esta plataforma gracias pues porque ya pasamos la meta de los 1600 gracias a mis suscriptores por apoyarme con este proyecto porque sinceramente este proyecto de ustedes depende pero ahorita estamos bajando aquí el crucero cuando estaba pequeño a mí me daba miedo pasar por esta carretera la verdad si da su cosita hay una curva que son demasiadas cerradas hay que pasar con precaución el que veo panorama tenemos lo malo que no nos podemos detener aquí porque no hay espacio para detener el vehículo y contemplar el panorama vamos pues para san rafael del sur ubicada en el municipio de en el de perdón ubicada en el de en el departamento de managua espero que le haya encantado pues en las aventuras pasadas esta es la curva que yo le digo que es demasiada cerrada hay que pasar con precaución ya saben pues de suscribirse al canal pinolero 505 active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y compartan pues los vídeos con sus amistades familiares para que este canal siga creciendo cada día más y más gracias a ustedes ya somos más de 1.600 suscriptores las notificaciones esta carretera es muy angosta y no hay espacio para detenerse pues en un lugar de aquí pero aquí vamos pues nos dirigimos pues a san rafael del sur espero que sea de su agrado esta serie vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta carretera lloviendo además lloviendo un día lluvioso en esta carretera es peligroso ya sabes ya sabes en manejar con responsabilidad repetemos las señales de tránsito esta es la carretera Nick 8 que le pareció el mirador Zaira y Ulissa le encantó ese mirador tal vez pasemos cuando vayas de regreso tal vez paso por esos lados para que miren pues cómo se mira Managua pero ahí lo atractivo en la noche de cinco y media para adelante se mira Managua un panorama de Managua brutal vean la Cacataca está en excelentes condiciones unos millones ¿Qué tal les parece esta carretera? ¿Qué tal les parece? Tiene ese panorama que tenemos aquí al frente Tiene ese panorama que tenemos aquí al frente Muy pronto pues andaremos por este lado Aquí de Matagalpa Estos lugares norteños Que tengo Gana pues de visitar estos lugares Norteños Muy pronto andaremos por esa Por esa zona Y por otro que hay que esperar Pues para llegar ahí Espero que sea de su agrado Estos videos, esta serie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno mi gente, hasta aquí voy a este video, vamos a continuar con el segundo video cuando lleguemos ya a San Rafael, ya saben pues de suscribirse a mi canal Pinolero 505 y nos vemos en el siguiente video.